Aquí os enseño los ingredientes. Aquí tengo el trigo sarraceno. Como veis está bien cubierto con agua. Lo he, se dice, activado. En este caso está activado. Bueno, no lo dejamos germinar, pero lo activamos en agua. Luego utilizaremos algunas semillas y cositas para decorar. Sal, un poquito de cúrcuma es opcional. Yo la pongo para el color más que nada para que no salga verdito porque el pan de trigo sarraceno sale verdito. Pero quería enseñaros bien lo que vamos a hacer. Este es el... Como veis, no sé si se percibe, es que tiene como un gel que deja ir en el agua. No sé si se ve de mi mano. ¿Veis? Esto lo vamos a quitar. Entonces lo dejamos un ratito más en agua mientras os enseño lo que tengo aquí en el horno a 32 grados hasta ahora, que es el momento de hornearlo, porque si no, no me daba tiempo para hacer todo el proceso. Así que he pensado empezar con uno ya preparado, que os enseño cómo sale. Mientras hacemos el proceso de prepararlo para que vaya así, este todavía no está cocinado. ¿Veis que está blandito? Lo he puesto a levitar, a fermentar un poco dentro del horno a 31, 32 grados. En verano no hace falta ponerlo en el horno, ¿vale? Como veis, tiene buena pinta ya así. Ahora lo voy a reponer allí en el momento que tengo 175, 180 grados. Lo voy a poner al horno. Mientras trabajamos esto, esto se va a cocinar porque tardará unos 25 minutos, más o menos. 25, media hora como máximo. ¿Vale? Y veréis que es súper fácil. Yo en este caso le he puesto un poquito para que salga salado con semillas y esto, pero podéis tenerlo, ahora os explico las cantidades de la sal, podéis tenerlo más como neutro para utilizarlo también en el use, pero también con un poquito de sal no le pasará nada. Ahora, tiene que calentarse el horno. Lo dejo aquí para que lo veáis bien. ¿Veis que ahora está? Se ha inflado un poco respecto a como cuando yo lo había puesto. Ahora veis cuando lo ponemos en este, como se ve y aquí creo que está saliendo súper bien. Y es la mismísima receta de esto, de los panecillos. Esto, por ejemplo, solo le he puesto sésamo por encima y sale así. Son monos, ¿no? Bueno, para mí son monísimos. Bueno, vamos por puntos. Esto esperamos un rato que llegue a 180 grados el horno. Mientras, os decía, tenemos que limpiar bien esto de toda esta, esto que ha dejado su mochilagine, no sé cómo se dice en español. A ver si alguien sabe cómo se dice en español, mochilagine. Todo esto, que es como un... De hecho, he dado la vuelta al vídeo, a la cámara, y lo estoy haciendo de este lado por esto. ¿Cómo lo limpio? Pues lo escurro y dejo que el agua limpie bien todo, ¿vale? Lo voy a hacer en dos pasos. Bueno, cabe todo. Entonces, voy a pasarlo otra vez al agua fría, ¿vale? Hasta que me salga el agua limpia. Un momento que... Os quiero enseñar... Os quiero enseñar... Veis que así, si yo dejo, aunque sean pocos, lo que están aquí, sigue estando como un agua un poco turbia. Esta tenemos que seguir limpiándola hasta que salga bastante clara, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora ya me he puesto demasiado para que se limpien bien. Vale, así. Muy bien. Y nada, aquí lo limpiamos en agua fría hasta que... Como si los... Que vemos que los granos sean bien separados entre ellos, ¿vale? Que no se peguen entre ellos. La sensación es esta de que estén limpios. Ahora tiro esta. Siento hacer un poco de ruido. Voy a seguir limpiando estos. Estamos haciendo un pan de trigo sarraceno, como he dicho. Esta es la receta que habéis elegido desde las historias de Instagram. Bueno, lo que voy a hacer ahora... Bueno, lo que voy a hacer ahora... Es dejarlo un ratito así para que se quite el agua en exceso, ¿vale? Mirad, que sigue... Lo dejamos un momento... Y mientras... Ya que el horno está caliente, voy a poner este... Voy a poner este al horno, ¿vale? Ok. Siento... Setenta y cinco grados. Y yo lo he puesto... Ventilado. ¿Ve? Y ahora como a las siete y cinco, por ahí, vamos a sacarlo. Entonces pasan como veinticinco minutos. Pero vamos a hacer la prueba también de nuestro palillo, ¿vale? Entonces, os estaba explicando que... Ahora tenemos nuestro trigo sarraceno, que es naturalmente sin gluten, ¿vale? Lo ponemos dentro de nuestra batidora. Así que ahora os explicaré... Así que ahora os explicaré... Yo voy a utilizar ahora la versión rápida, ¿vale? La versión rápida porque tenéis la posibilidad de hacerlo más rápido con... Bueno, utilizo levadura de pan esta, la fresca, ¿no? Pero, el trigo sarraceno puede fermentar solo. En el sentido que, si queréis hacerlo sin levadura de pan, podéis poner... Hacer lo mismo que estamos haciendo, pero sin levadura, y dejarlo fermentar en un bol durante veinticuatro horas, ¿vale? A temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, dejado en un lado de vuestra cocina en un rato. Luego... ¡Uy! Luego podéis hacer el mismo proceso que vamos a hacer para ponerlo dentro de vuestro molde. Igual, tal cual. Pero esta parte... Bueno, vais a triturar todo, lo ponéis en un bol, lo dejáis a reposar veinticuatro horas, que habrá fermentado, se crearán como burbujitas, y luego lo ponéis en vuestro bol. Pero ahora, vamos a hacerlo más rápido. Le ponemos una cucharadita abundante de sal, ¿vale? Así. Luego podéis ajustar a vuestra... a vuestra... a vuestra... a vuestro placer. Le pongo una puntita de cúrcuma. Y luego... agua... agua tibia. Yo la tengo aquí tibia. Que no es ni... está aquí, pero no es... de... no es súper... hirviendo. no es hirviendo. Serán como unos 30 grados. Es... 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 temperatura tú 35. ¿Vale? Bien. Voy a derretirla. y la añadimos a... a nuestro trigo sarraceno. Digo que si no queréis utilizar esto, podéis hacer el proceso con la fermentación natural, dejando lo que vamos a triturar en un bol durante 24 horas. se formarán como burbujas y podéis de ahí utilizar el mismo proceso que haremos. Lo metéis... lo ponéis en vuestro molde de pan o en vuestro molde que queréis. Y... en esta fase, si no utilizáis la levadura, solo ponéis un agua. Agua en este caso son... 500 gramos, no lo he dicho antes, son 500 gramos de trigo sarraceno en seco, pesado en seco. ¿Vale? Y... pondremos una taza y luego vamos a ver si hace falta más. Ahora la pongo a... a ras. Y luego voy a mirar si hace falta más. ¿Vale? De agua... del tiempo. No tiene que ser ni fría ni caliente. La levadura, si utilizáis la levadura de pan, son... son... 16 gramos. Muy bien. Esto no hace falta más. Y ahora... a triturar. Simplemente a triturar. ¿Vale? Si vemos que es demasiado fuerte, demasiado intenso, bueno, como decir que no... que no es lo suficientemente líquido, voy a ponerle líquido. Pero de momento empiezo así, con una taza. Hasta una taza de agua son 250 ml. y voy a meterle... Y voy a meterle... y voy a meterle. Falta todavía para triturar, pero lo veo bastante rígido. Tengo que triturarlo bien, vale, un poquitino más, lo voy a probar, lo voy a probar para ver si hace falta un poco más de, veis que es bastante rígido, no, sal está bien, gira, ya ha llegado mi hijo, que gracia, de... Muy bien, ya está, ahora lo vamos a poner en el molde, vale. Lo vamos a poner en este molde, yo tengo este, pero como os he enseñado podéis hacerlo también en moldes individuales, en moldes pequeñitos, ahí podéis utilizar vuestra creatividad y sobre todo los moldes que tenéis, vale. Vale. Nada, lleno mi molde. Enri, he visto tu comentario, que me has preguntado si he enviado la receta. No, este jueves no he enviado la receta porque me he dado cuenta muy tarde que no la había enviado. Entonces, he dicho, ya que estoy haciendo el video hoy, voy a editarlo rápida y voy a enviarlo enseguida con, directamente con el video. Así que, estos días he ido de lanzamiento del curso, la semana pasada, y esta semana estoy preparando otras... Otro material, entonces he estado súper... pero no es una excusa, tengo que decirlo, es... No he temprado a mis deberes eso, pero sí que la voy a enviar enseguida. Bien, aquí la tenemos y ahora es el momento de decoración. Esto a vuestro podéis hacerlo así, sin nada. Yo le voy a poner un poquito de semillas de cáñamo, arriba, pero justo así para que se vea bien. Si queréis, podéis también poner semillas dentro del pan, vale, sin exagerar. Pero... pero sí, podéis ponerla también dentro. Entonces, sin triturarlas, la podéis poner dentro, que cuando lo cortas, encuentras semillas. Y voy poniendo aquí allí semillas. Y le voy a añadir, porque a mí me gusta, y cuando lo pongo al horno también me gusta su sabor, de tostado, el sésamo. Este sésamo al natural. Le voy a poner así, como sprinkle. Vale. ¿Ahora qué pasa? Ahora lo tengo que dejar una hora, una hora, a reposar y fermentar, vale. Normalmente lo pongo en el horno a 31, 32 grados, vale. En verano, claro, como ya estamos más o menos en esta temperatura, a lo mejor puede estar una hora y algo, una hora y media, por ejemplo. Depende de la temperatura que está afuera, vale. Entonces, lo dejamos aquí al lado mientras hablamos un rato y vamos a que el otro pan se termine de cocinar. ¿Sí? Entonces, es súper fácil. Lo que vais a hacer, si no queréis utilizar la levadura de pan, la fresca, podéis, como os he dicho antes, poner esta mezcla, vale. Claro, sin la levadura, pero sí con agua. La podéis poner en un bol, en un bol, y dejarla afuera todo el día, 24 horas, vale. El día siguiente, cuando hayan pasado las 24 horas, las vais, si queréis añadirle las semillas, todo lo que queréis añadirle, la vais a remover con delicadeza, la ponéis en vuestro molde, lo dejáis descansar igualmente, puede ser menos de una hora, pero un poco de tiempo sí, por lo menos una media hora, 45 minutos, y luego lo ponéis al horno. Entonces, así ha tenido como dos, dos levitaciones, dos, ¿sí? Entonces, es... Hola, veo que están amigos de Italia también. Así tenéis, es un pan súper fácil. Os he enseñado antes, el panecillo que hice, que está súper, súper, a ver. Así que se vea bien. Y es la mismísima receta que hemos hecho ahora. Vale. Lo siento que no podéis ni olerlo ni nada. Ah, sí, lo que quería decir es que si queréis ponerle, porque ahora le he acercado, no sé, hierbas. Y esto le he puesto romero, chimo, tomillo. Lo decía en italiano. Lo decía en italiano. Tomillo. Todas hierbas finas. Y las he puesto, no muchísimas, para que no sobresalga el sabor, pero también podéis aromatizarlo a vuestro... Podéis ponerle otras especias, por ejemplo. Podéis hacerlo en, no sé, con curry. Es que luego se... Podéis, a otra idea, hacer la parte de triturar sin añadirle, sí, con sal, pero sin añadirle cúrcuma, por ejemplo. Y luego hacéis tres botes diferentes y la podéis alinear de manera diferente. Entonces uno a lo mejor de curry, uno puede ser de romero y uno con albahaca, por ejemplo, ¿no? Podéis ponerle ajo fresco, ajo disecado, también, que le da un poco de saborcito. Si tenéis levadura nutricional, de estas que da el sabor un poco a queso, lo que llaman el queso vegano, podéis utilizarlo para darle un poquito de sabor diferente. Y también podéis, podéis dejarlo flat, limpio, solo de trigo sarraceno. Como os decía, como veis, un poquito el color es un poco verdito, ¿no? Verde, verdoñolo, como diríamos en italiano. Por eso le he puesto un toque de cúrcuma, porque ya así sale menos verde. Pero bueno, esto tampoco es el problema, es de trigo sarraceno puro y duro. No, duro no, porque lo hemos activado. La otra cosa, otro consejo que puedo dar en tema de trigo sarraceno es que es importantísimo que hagáis la activación. Cambia un montón el sabor, es mucho más digestivo, digerible, así. Entonces, os prometo que es una experiencia completamente diferente. Y cambia un montón también de la harina. Es diferente del sabor que tenéis del trigo sarraceno activado. Entonces, puesto en remojo durante, por lo menos, por lo menos unas 4 o 5 horas. Lo suyo sería una noche. Pero bueno, 4 o 5 horas está bien. Que deje toda su parte de... Que es poco digestiva para nosotros. Y que es, la limpiamos bien y vamos a hacer nuestro pan súper, súper sabroso. Entonces, esto es una buenísima base. Como os comentaba, pues, otra cosa que voy a hacer, porque ahora he hecho dos panes. Más los panecillos. No es que voy a comer todo esto. Además, tengo a mi hijo pequeño, que tiene 15. Leo, Leo se llama. Y Paolo. Que se han ido por una carrera de bici. Entonces, estamos dos en casa. No voy a comer tanto pan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bien. Ahora, perfectamente, voy a... Cuando los saco del horno, una vez sacado los dos del horno, voy a cortarlos en rodajas y guardarlo congelado. ¿Qué hago? En el momento que necesito, saco ya los trozos de pan que necesito ese día. Puedo hacer una tostada. Puedo hacer lo que sea. Puedo acompañar mi comida o lo que... Puedo hacer un sándwich y esto. Porque va a salir un pan, un pan de molde espectacular. Le eche un vistazo. Ya empieza a oler bien. Entonces, es una manera para aprovechar de hacer el pan. Podéis hacerlo... Si tenéis más moldes. Ajá, tengo un molde también. Bueno, los moldes de estos panecillos... ¿Dónde los he puesto? No sé si se llegó con el... Todavía está para limpiar. Pero he utilizado este. ¿Vale? Este molde es un molde de cupcakes, de muffin. Y están... Lo he llenado hasta más o menos dos tercios. Y luego han subido. Los he dejado reposar en una hora. Han subido y luego los he cocinado. Los he horneado. Y salen así. Esto, por ejemplo, lo he decorado solo con... Semillas de calabaza. ¿Vale? Y esto, una mezcla. Lo que... Una mezcla. Como lo que hicimos ahora. Entonces, al final son también bonitos. Estos podéis cortarlos en rodajas. Así, por lo... Por esta parte. Y hacer como una triple... Un triple sandwich, por ejemplo. O simplemente rodajas. Tostarlos. Y hacer como mini... Mini tostadas. ¿Sí? Así. Y va. El corte del pan siempre cuando está frío. ¿Eh? Yo lo que haría ahora es tostarlo. ¿Vale? Y luego podéis decorarlo con una salsita, con un hummus, con una guacamole. Y tenéis... Y para que no sea demasiado alto... Cortaría en tres. Y tenéis también una presentación un poco diferente de vuestro... No sé... Merienda, desayuno. ¿Sí? Así. Incluso con su... Con su decoración. O ponerlos así como os comentaba. Haciendo como un... Con tres diferentes salsitas. O paté de aceitunas. O lo que sea. Que... O un queso... Ehm... Untable. Vegano. Eso. Entonces tenéis una alternativa al pan de molde. Que lo podéis hacer tranquilamente en vuestra casa. Bien. Si tenéis preguntas, estoy aquí con mucho gusto. Mientras tanto, os voy diciendo que van llegando alumnos a mi escuela. Y tengo el primer alumno certificado. Bueno. Realmente la certificación es una certificación de participación. Que habéis participado al curso. Luego, cuando llegarán los otros niveles, sí que vamos a hacer exámenes para tener una certificación de CHAPES. Y también voy a... Cuando será el percurso completo, vamos a hacer que el certificado valga. Que sea como... Ehm... Ehm... También como... De verdad, una certificación de formación profesional también. Eri dice que hambre con hamburguesas. Sí, también con mini hamburguesas. Salen súper bien. Si prepara como muffin, panecillo, se deja reposar la masa 24 horas en el molde de muffin. No. Lo que haría yo, no lo dejaría reposar en el molde. ¿Vale? Lo tenéis que triturar en un bol. Lo dejáis. Y luego lo vais a remover con dulzura. ¿Vale? Y luego lo vais a poner en los moldes. Una vez que lo tienes, después de las 24 horas, lo pones en los diferentes moldes. Esto o el otro. Y así... Allí sí que lo dejas reposar. ¿Vale? Lo dejas reposar una horita. Una horita. Pero después de las 24 horas. En este caso, no lo voy a dejar reposar 24 horas porque he puesto la levadura de postres. La levadura fresca. ¿Vale? La pongo... Ahora la dejamos reposar un ratito más. Esta le queda unos 45 minutos 50 todavía. Y luego lo voy a poner al horno. Este que tengo al horno, la había dejado, la había hecho a las 5 y media. Más o menos. 5 y 40. 5 y 40. Así que he dicho, entre que presento el directo y que voy a hacer que se calienta el horno y todo, la voy a poder poner directamente a hornear. ¿Sí? ¿Te he contestado? Eh... Estaba comentando lo del curso, que aparte de... Bueno, de los niveles que vendrán, que todavía hay trabajo para hacer para que salgan, pero vendrán, también lo vamos a hacer en diferentes idiomas. Claro, en italiano, como que no. Y en inglés lo voy a traducir yo. Y luego hay una chica que me lo va... Una amiga que me lo va a traducir en francés y en árabe. Eh... Otra amiga que lo va a traducir al portugués. Y... Otra amiga que lo va a traducir al alemán. Así que... Tenemos un montón de idiomas por ahí. Y quién sabe, que no venga ruso, chino... O... O... O qué. No... No pongo límites. No pongo límites. Y... Me gusta la idea de poderlo hacer en diferentes idiomas. Claro que no podré hablar yo. Será como una traducción, pero... Bueno, para el italiano el inglés lo puedo hacer yo, pero será... Será divertido. Ser como muy internacional. Poquito a poco es un trabajo largo. La otra cosa que comentamos es el tema del... Del directo que vamos a tener el sábado a las 9 de la tarde horario de Madrid. Y a las 3 de la tarde horario de Chile. Con... 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 Valentina, que es una chef espectacular. También pastelera, también pastelera vegana, también pastelera vegana saludable. Entonces, hemos encontrado que tenemos muchos... Muchos puntos similares en nuestra visión, en nuestra misión también. Así que... Queremos presentaros un poco quién somos, pero también lo que va a venir juntas. Yo no... Empleas... La planta Auxilium en cáscara o en polvo. Eh... Yo no la he utilizado. Para hacer esto no lo voy a utilizar. Igualmente me sale... Me sale bien. No es demasiado ni... Ni mojado ni nada. Si os parece que necesita... Como decía... Lo suyo es... Tostarlo un poco. Pero por ejemplo a mí me gusta también así. Pero si lo vais a tostar no hace falta esto. Y... Pero si sí, que lo quieres poner, puedes ponerlo. Todo lo que le podéis añadir o le queréis añadir de sabores. Y el Auxilium, he visto que lo utilizan muchos. Yo lo he utilizado una vez sola en un curso de Amy Levin, que es otra pastelera cruda y vegana de Inglaterra. Pero... No... No lo he utilizado mucho más. Entonces no es mi especialidad, lo sabéis, hornear. Entonces fue que... Que está perfecto. Veo que lo utilizan en muchas, muchas recetas. Eh... La verdad es que... No lo utilizo. Pero es... Fibra. Al final es fibra. Eh... Así que... Puede ayudar un poco. Seguro. Pues no sabría decirte la cantidad. Porque esto que hago yo, no lo he nunca puesto. Pero... Imagino que hay recetas donde lo utilizan, para saber un poco la cantidad que poner cuando lo tienes que utilizar. Esto, mientras tanto, se va un poco... Eh... Inflando. No sé si lo veis. Era bien plano antes. Ahora está un poco tomando una suformita. Y también os enseño otro que me apetecía hacer la forma para probar. Otro molde. Que no sé si lo tengo aquí o lo tengo abajo. Creo que lo tengo en el obrador. Sí, 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 lo tengo en el obrador. Es... Ese molde que es como... En forma de rectángulos. Como... En vez que sea redondo, son rectangulares. Normalmente hacen como barritas o... Es... Esto creo que también va a salir bien. Como... Como estrecho y alto, ¿no? Me parecía como un mini... Mini pan de molde. También podría estar bien. ¿Qué más? ¿Qué más? También con... Decorado o dentro. También en el... En la masa. Podría estar con... A ver si me... No sé cómo se llaman en español. Puppy seeds. Las semillas de... ¿Papabel? Absolutamente no sé cómo se llaman en español. No he mirado cómo llamarles. A ver si alguien sabe qué son. Son como... Si fueran la chía. Pero... Redondos. Es como... Son redonditos y negros. Digo la chía porque es pequeña y oscura. Pero... No es lo mismo, claro. Voy a ver porque... Creo que ya estamos. Voy a utilizar un palillo. Para ver si... Está bien. Va bastante bien. No... No ha creado... Mucho... Mucha humedad. Sí que se queda un poquito más húmedo del pan tradicional. Eso sí. Entonces, por eso que creo que el psyllium lo utilizan para un poco quitarle esa humedad. Amapola. Gracias, Gloria. Y gracias también a Maya. Perdón, que no lo estaba mirando. Sí. Amapola. Semillas de amapola. Lo sabía, pero no lo sabía. Lo sabía, pero no lo sabía. Bueno. Pues bien. Entonces... Creo que ahora lo puedo sacar para que veáis que al final ha sido bastante rápido. Esto lo vamos montando así. Esto también para hacerlo y guardarlo en congelado es tan perfecto. Si tenéis un celíaco en familia o si queréis hacerlo de una vez, limpiar todo bien y luego reponerlo cerradito en estos o tupper o bolsitas para guardar en congelado, está perfecto. Porque lo podéis hacer en cantidad una vez y luego ir sacándolo cuando es necesario, ¿no? Esto os viene súper, súper cómodo. Y podéis hacerlo de diferentes sabores. También Gusto Pizza se podría hacer, como con tomate triturado. ¿Cómo se llama? No tomate triturado. Tomate seco, ¿vale? Y en el momento que vais a triturar, poner dentro uno o dos tomates secos con un poco de orégano y pues ya tenéis un gusto pizza. Entonces, como panes de sabores. A ver. Señor pan. Voy a parar este, el horno, lo voy a poner más bajo y luego así esto lo pondré cerca para que tenga más calcio. Aquí lo tenemos. Como habéis visto, esto lo dejo afuera porque ahora es demasiado caliente el horno. Ahora está súper caliente, no lo voy a sacar. Lo dejo un ratito. Tienes que imaginar el olor, lo siento, no podéis probarlo. Como veis, se ha creado como una capita más fuerte, que está súper bien. No es demasiado gruesa y ha cogido un poquito el color de la cúrcuma. Está rico, rico, rico. Bueno, así tenéis esta receta de hoy. La semana que viene, a ver qué voy a... Creo que voy a hacer algo fresquito, dependiendo de cómo va la temperatura. Bueno, ahora voy, os dejo un momento con esta imagen. De este pan. Y estos panecillos. Y ahora quiero darle la vuelta. Bueno, saludo porque sabéis que esto va en mi canal de YouTube y se queda ahí. Saludad, YouTube. Y voy a darle la vuelta, si estáis más cómodos, aquí en el directo. Gracias. Gracias. Gracias.